hola qué tal mi nombre es eva y estás en el canal mapache cibernético hoy les voy a contar los mejores juegos de battle loyal para pc mira el vídeo hasta el final suscríbete a nuestro canal y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy call of duty warzone une fuerzas con tus amigos y salta a un campo de batalla con hasta 150 jugadores descubra cajas de suministros y complete contratos para construir su arsenal y obtener una ventaja con dos nuevos modos de juego warzone ofrece una emocionante experiencia de modern warfare y gratuita para todos los jugadores una lucha épica por la supervivencia total únete a las filas y lucha a través del tiroteo masivo para ser el último escuadrón en pie eternally term black survival teniendo lugar en la desierta isla lumia la sombría organización conocida como aglaya está realizando experimentos en seres humanos vivos en busca de perfeccionar una nueva raza de humanos extraordinarios fabrica toneladas de armas y armaduras diferentes lucha con hasta 17 jugadores en solitario o con amigos y sobrevive para ser el último en pie ambientado en el mismo universo que el black survival original eternal return lleva a los conocidos personajes de lumia island a un nuevo y emocionante juego de battle loyal mobile survival es un juego de disparos de batalla real que enfrenta a 100 jugadores entre sí en una lucha por la supervivencia reúna suministros y burle a sus oponentes para convertirse en la última persona en pie Apex legends es el juego de disparos de héroes gratuito y galardonado de respawn entertainment domina una lista cada vez mayor de personajes legendarios con poderosas habilidades y experimenta el juego en escuadrones estratégicos y una jugabilidad innovadora en la próxima evolución de hero shooter y battle royale reino felixion gráficos realistas una selección diversa de habilidades tácticas y transversales y el escape único en helicóptero te invita a unirte a una emocionante experiencia de batalla real de 60 hombres fortnite es un juego de battle y al gratuito con mucha diversión disfruta charlando con amigos mientras ves una película o un concierto crea y equipa tus propias islas o lucha hasta el último superviviente enfréntate a competidores rebeldes y supera las inflexibles leyes de la física mientras caminas hacia la grandeza deje su dignidad en la puerta y prepárese para un gracioso fracaso en su búsqueda por reclamar la corona realm royal ser el último campeón en pie en realm royal saquea armas mortales y poderosas habilidades para crear tu propio campeón explora un mundo de fantasía a caballo mientras huyes de la niebla mortal podrás sobrevivir al primer battle royal de fantasía de 100 personas es una lucha por furbival super animal loyal es un frenético battle royal en 2 de de arriba hacia abajo para 64 jugadores en el que animales asesinos luchan con dientes garras y ametralladoras en un parque safari abandonado colecciona y personaliza tus criaturas y armas favoritas luego ponlas a trabajar en partidas en solitario o forma un equipo como un equipo de hasta 4 jugadores totally acquired battlegrounds coge tu ballesta de globo y tu fiel martillo inflable porque las cosas están a punto de tambalearse sé el último bicho raro en el juego battle royal basado en la física líder en el mundo si su juego favorito no está incluido en esta lista escríbalo en los comentarios gracias por ver suscríbete a nuestro canal presiona me gusta activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de que jugar hoy